hola les doy la bienvenida a los podcast de historias de un viaje en moto soy motoviajero el bambi y les estaré contando todo acerca de cómo es vivir viajando en moto muchas gracias por estar buena vida hola gente cómo están bienvenidos a un nuevo podcast al fin al final sin retomo esto de los podcast que lo tenía bastante abandonado pero bueno acá estamos bien venidos a esto que denomino historias de un viaje en moto cómo están espero que estén bien antes que nada pido disculpas por haber abandonado durante tanto tiempo este este medio este lugar a la idea ya es retomar directamente y tratar de al menos un episodio semanal tener para poder compartir estaba viendo las métricas y la verdad que está bueno porque cada vez se suman algo que me hace mucho ruido en la cabeza es la cantidad de países a la que se ha llegado a través de este podcast tal vez no son muchas las escuchas hasta ahora pero pero si estoy viendo que qué bueno que se han sumado países como portugal suecia y bueno ahora no recuerdo que otros países más aparte de los países de eeuu méxico españa que también ya me estaban escuchando así que muchas gracias muchas gracias a a todos ustedes que están del otro lado y que han decidido poner el botoncito de play en esta en esta en esta emisión así que bueno muchas muchas gracias bueno la idea hoy es contarles un poquito cómo es la preparación de un viaje en moto sobre todo un viaje de larga duración no estamos hablando ya de un viaje citó de de 100 kilómetros que también es totalmente válido pero que por ahí es más fácil de poder organizar y la idea es hacerlo a través de mi corta experiencia como les venía diciendo en los capítulos anteriores el 27 de febrero de este año del 2020 comencé ya en tiempo pasado comencé mi gran aventura de convertirme en nómade y lanzarme a viajar en moto estamos en época de coronavirus hoy es 21 de abril del 2020 ya se cumplió un mes y un día de la cuarentena obligatoria el aislamiento obligatorio dictado por el gobierno de la argentina y bueno estoy resguardado de mi casa pero vamos a ir profundizando en los próximos capítulos un poco de lo que fue esa aventura cuánto duró cómo fue y cómo fue ese 27 de febrero sobre todo que es un momento bastante particular como les decía la idea hoy es comentarles bajo mi experiencia como es la preparación de un viaje largo se escucha un perro de fondo en descuento que estoy en el patio de mi casa en el patio trasero de mi casa está atardeciendo estoy revoleando la cabeza para todos lados mirando las nubes y los colores en el cielo que ofrece esta patagonia hermosa una característica que tiene en la patagonia es la extensión inmensa de cielo que se puede ver y en estos horarios cuando hay nubes y tienen un poco de humedad y el sol está cayendo está terminándose el día en los últimos los últimos rayos de luz del sol hacen una combinación de colores en esas nubes con unos rojos unos cobres unos violetas unas tonalidades de azul del cielo que va cada vez desapareciendo minuto a minuto que es realmente muy 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 bello bueno comencemos con el tema de hoy primero quería aclararles de esto dejar bien bien claro el hecho de que estoy hablando desde mi experiencia y esto es lo que a mí me sirvió y desde cómo lo fui armando yo este viaje y tal vez le puede servir a ustedes tal vez puede servir una parte todo o nada y está perfecto primero que nada cada viajero cada persona que viaja hace su propia experiencia y hay tantas formas de viajar como personas que se que se animan a salir a viajar por lo tanto esta es una más de las infinitas maneras y tal vez como les decía algo algo de lo que yo fui armando les puede llegar a ser útil bueno el primer punto para poder planificar un viaje largo es saber a dónde vamos a ir si bien en mi caso por ejemplo saber a dónde era un poco hasta incierto o ambiguo en cierto punto porque como les dije mi viaje tenía fecha de comienzo y no de finalización que aún aún sigue igual entonces por ahí el destino final es más más largo pero si tenés una idea de por dónde comenzar o cuáles son los primeros lugares a los cuales quieres ir por ejemplo en mi caso yo salí el 27 de febrero teniendo un mes de verano por delante en la patagonia y mi viaje hacia donde era era hacia ushuaia en un primer momento para luego regresar hacia el rumbo norte entonces ahí ya tenía a dónde iba a ir donde iba a ir a ushuaia en primer momento no era como un primer objetivo entonces a partir de ahí empecé a planificar posibles posibles lugares o posibles rutas en base también a dónde quería yo visitar o qué lugares quería pasar sí o sí y bueno también dejar mucho mucho espacio a la sorpresa digamos después del dónde viene el cuándo como yo le decía yo arranqué en febrero me quedaba un mes de verano en la patagonia y siendo cada vez más al sur sabiendo que las temperaturas a medida que voy bajando por el mapa en las temperaturas también lo van a hacer es decir más al sur más frío por lo tanto la época del año también se me estaba complicando porque se me estaba terminando el verano comenzaba el otoño y sé muy bien que por ejemplo ya en provincia de chubut el otoño se parece mucho mucho al invierno donde yo vivo entonces los fríos y las temperaturas van a ser bastante así que eso me obligaba a planificar el tema del equipamiento que voy a llevar bueno qué carpa voy a llevar que abrigo que ropa de abrigo voy a llevar por dónde voy a pasar y esas cuestiones a tener en general como para poder decir bueno voy por acá me voy a encontrar con esta situación y bueno tratar de pasarla lo mejor posible no que la situación era el frío el frío extremo que indumentaria voy a llevar recuerden que cuando uno viaja en moto está expuesto a todo lo que es los cambios climáticos y estás a la intemperie todo el tiempo por lo tanto el calor extremo lo sufrir el frío extremo lo sufrir la lluvia la sufrir los vientos los sufrir entonces es muy importante el tema de la indumentaria que vas a utilizar si vas a un lugar donde hace mucho frío tratar en lo posible llevar la indumentaria muy abrigada la ropa de moto exclusiva que viene de cuatro estaciones por ejemplo están buenas porque te ofrecen una muy buena protección ante una posible caída y también te ofrece buena protección ante temperaturas bajas porque vienen justamente preparados para eso para soportar bajas temperaturas y si a eso le sumamos un equipo de lluvia que vienen ya los preparados para andar en moto también le vamos a agregar una protección contra el frío extra más allá de que nos pueda agarrar la lluvia o no el equipo de lluvia nos puede ofrecer una protección contra el frío extra más allá de que la protección para la cual fue creada la cual la vamos a llevar es para protegernos en caso de lluvia pero es un abrigo muy muy importante al momento de estar bajo temperaturas bajas extremas el equipamiento bueno una vez que ya sabemos a dónde vamos a ir en qué época del año vamos a ir teniendo en cuenta los climas y demás el equipamiento que vamos a llevar el equipo el equipamiento yo lo he dividido en tres porque lo divido en tres ahora los voy a explicar divido una parte del equipamiento de la moto exclusivo el cómo está equipada la moto según el terreno donde voy a andar según las rutas que voy a tomar el otro punto es la indumentaria la indumentaria para para andar en moto y la ropa que voy a llevar cuando no estoy arriba de la moto y el otro punto es el punto del camping el punto del camping lo pongo porque yo acampo mucho básicamente por eso si ustedes van a hacer un viaje largo y piensan en no acampar en solamente dormir en lugares de pago ya sea por couchsurfing por hostels hoteles o airbnb o lo que fuere bueno pueden obviar esta parte pero nunca está de más llevarlo sobre todo si vamos a hacer distancias largas porque nos puede sorprender la noche en cualquier lugar y teniendo un mínimo equipo de camping podemos sobrellevar ese momento bastante bien bueno comenzando por lo que es el equipamiento de la moto la moto como la preparo la moto según el tipo de moto que tengas no hace falta decir a ver bueno yo tengo una motito una 110 puedo viajar en una 110 si se puede viajar en una 110 en una 1200 en la moto que tengas puedes viajar ya sea el estilo que sea lo que sí es que base a la moto que tengas vas a tener ciertas ventajas y desventajas entonces tienes que analizar en tu caso según la moto de vos tengas o en la que vos quieras viajar cuáles son las ventajas y las desventajas que esta moto te ofrece y en base a eso ir también equipándola uno de los equipamientos básicos que se le ponen a todas las motos cuando se viaja es luces auxiliares por lo general la mayoría de las motos que usamos para viajar no son motos que están diseñadas para eso son motos más diseñadas para para el día a día en la calle en la ciudad o tal vez para hacer alguna travesía fuera de ruta y volver a casa por lo tanto las luces no están diseñadas para para un viaje para un viaje si nos agarran la noche en algún lugar y no ponemos unas luces auxiliares vamos a ver bastante poco y el peligro de poder llegar el riesgo perdón de poder llegar a caernos o sufrir un accidente y demás es bastante bastante más grande por lo tanto uno de los equipamientos básicos más importantes al colocar en una moto son luces auxiliares luego también algo muy muy útil y que no es caro es colocar una toma de 12 volt para cargar el celular y también para tener por ejemplo un un infladorcito eléctrico pequeño que vienen que también son muy útiles se puede obviar se pueden cambiar por otras cosas pero en el caso de tener uno de estos infladores es muy muy útil y la toma de 12 volt nos puede nos puede salvar en un montón de circunstancias otras cosas también bueno ver si tu moto tiene las cubiertas vienen con cámara o sin cámara si vienen con cámara bueno llevar una cámara de repuesto llevar elementos para poder cambiar la cámara en caso de pinchadura y si es una sin cámara llevar el kit de reparación que es también es algo bastante económico chiquito y fácil de llevar herramientas básicas herramientas básicas por más que uno no las sepa usar hay que llevarlas por ejemplo para poder estirar la cadena de la moto para poder sacar una rueda para poder cambiar la cámara de una rueda en el caso de que sea con cámara el kit de reparación de una ante una pinchadura en las cubiertas sin cámaras herramientas básicas que tu moto necesite y que tu moto necesite entonces de esa manera ante alguna avería ante alguna situación que tengas en la ruta por más que uno no sepa utilizar estas herramientas siempre va a aparecer alguien que sí sabe y nos puede ser de gran utilidad así que esto también es muy muy básico luego después cómo vamos a llevar la carga cómo vamos a organizar la carga dentro de la moto arriba de la moto eso nos puede llevar a decir bueno llevo un bolso estanco llevo mochila llevo alforjas qué tipo de alforjas voy a llevar alforjas de tela o alforjas sintéticas todo eso también deriva en costos los bolsos estancos son relativamente económicos a comparación de las 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 valijas rígidas que son más caras las alforjas de tela también son un poco más económicas y bueno y también el tema de las alforjas rígidas lo que ofrece es una protección extra extra al momento de una caída ya que cuando nos caemos y quedamos debajo de la moto estas alforjas lo que lo que hacen es dejar elevada la moto entonces tenemos un lugar donde no nos queda atrapado el pie ya lo comprobé en una caída que estuve en ruta donde se me pinchó en la rueda trasera de la moto iba muy cargado y la moto empezó a deslizarse desde el con la rueda trasera de un lado a otro se cruza de banquina hacia el otro costado y me caigo en la rueda la moto se desliza sobre uno de los costados yo quedo debajo de la moto con la pierna sobre todo debajo de la moto no atrapado porque justamente llevaba las valijas rígidas y al llevar las valijas rígidas hace una elevación de la moto y me permitió estar totalmente liberado punto importante acá punto importante acá y acá me detengo un poquito con el tema de la indumentaria y de las protecciones realmente en esa caída no tuve ningún ningún tipo de inconveniente físico porque tenía pantalón con protecciones la campera con protecciones guantes con protecciones vueltas de para andar en moto con las protecciones en los tobillos canillas sea la parte frontal del pie el puntera entonces al momento de la caída no sufrí ningún ningún tipo de de lastimadura ni de herida este por lo cual recomiendo siempre recomiendo que se invierta en lo que es ropa para viajar en moto la ropa para viajar en moto ofrece mucha mucha protección y es está diseñada por lo general por motociclistas las de las desventajas que tenemos ante las marcas más caras es primero el precio son muy caras las marcas más reconocidas son muy caras y por ahí son más difíciles de poder comprarlas después tenemos otro tipo de marcas que son más económicas y que son por lo general de motociclistas que se han dedicado a realizar indumentaria para viajar en moto entonces son personas que han viajado que conocen cuál es el riesgo de viajar en moto que conocen todos todos los pormenores que sufrimos los motociclistas o las personas que viajamos en moto arriba de una moto en el momento de viajar entonces ofrecen muy buenos productos a buen precio de muy buena calidad y que son muy cómodos y cumplen muy muy bien la función de poder protegernos ante todas las inclemencias que vamos a tener en una ruta por lo tanto yo recomiendo marcas como en argentina como jl como espesura que son marcas diseñadas y hechas por motociclistas y para motociclistas también tenemos al tren todo lo que es calzado y guantes alter indumentaria son marcas que son más pequeñas que por ahí otras marcas pero que ofrecen muy muy buena protección al momento de utilizarlas y son cómodas y mucho más accesibles que por ahí otras marcas como bueno motorman también es una buena marca y es una marca que también tiene precios accesibles pero por ejemplo ahora no me se me viene a la cabeza ninguna marca de esas de primera línea que ofrecen productos que son realmente bastante bastante caro aparte de lo que es la indumentaria bueno qué ropa vamos a llevar para para el día a día no acá este punto es importante tratar de llevar lo mínimo a indispensable llevar por ejemplo hay personas que llevan siete remeras una para cada día y siete mudas de ropa interior siete calzoncillos siete media una para cada día a mí realmente esto no me funciona yo lo que hago es llevar máximo de tres remeras es muy difícil elegir las tres remeras para llevar les puedo asegurar que es muy muy difícil agarrar al momento de decir bueno a ver tengo porque uno por lo general tiene mucho más que tres remeras en su casa entonces llevar tres remeras es realmente complicado elegir solamente tres remeras porque uno no sé por qué le agarra cariño a la ropa y ese cariño decir hay esta remera la quiero llevar esta remera la quiero llevar esta remera la quiero llevar y tratas y elegís como siete remeras o cinco remeras y realmente hacen mucho mucho gusto entonces llevar tres remeras acá importante también el tema de volver al punto anterior en qué época del año voy a estar yendo sí o qué tipo de clima voy a tener en la primera parte del viaje largo en este viaje largo en mi caso que voy hacia el sur mis remeras básicas eran manga larga llevaba dos remeras manga corta tres remeras manga corta perdón y dos manga larga para poder abrigarme bien en caso de hacer que haga mucho frío me voy a poner más de una remera con las manga larga y una o dos remeras y la manga larga que también eso acá en lo que es la patagonia abrigarse por capas es muy muy útil entonces por eso llevaba esa cantidad de remera llevaba dos calzoncillos y tres paredes de media dos medias dos pares de media corta y un par de medias térmicas que son largas también después llevaba dos pantalones un pantalón de jeans y un pantalón de uso llevaba las botas para andar en arriba de la moto que es parte de la indumentaria de moto también llevaba un par de zapatillas que me servía tanto para salir a correr y para el día a día y unas hojotas unas chancletas unas crocs algo más cómodo como para poder meterse a una ducha bañarse y no tener que estar pisando el el piso del baño en lugares donde por ejemplo en un baño donde hay en un camping donde hay mucha mucha gente o por ahí si te bañas en una estación de servicio y cuestiones así entonces tener esas precauciones también y básicamente es un buzo arriba un buzo para abrigarse y nada más eso era toda la ropa que estaba llevando después el tema del camping en el tema del camping bueno mi equipamiento de camping consta de una bolsa de dormir de esas que se compran en el supermercado de las más económicas y una carpa que acá sí sí hice una inversión hice una inversión de una carpa que me salió más cara que es una carpa pensada para la alta montaña es una carpa de una sola persona de la marca montaña bueno que hay un vídeo en mi canal de youtube moto viajero el bambi donde hago el unboxing y les muestro cómo es la carpa y las características un poco de esa carpa que es básicamente para temperaturas muy muy bajas y también es impermeable y demás es una muy buena carpa para temperaturas extremas de frío no temperaturas extremas bajas bueno también tengo un aislante para para lo que es para poner debajo de la de la bolsa de dormir luego tengo para cocinar tengo un anafe pequeñito de estos que se colocan en los tubos de gas que vienen en los cartuchos de gas que vienen también para las cocinas y demás pero este es solamente es un anafe que es muy pequeñito muy práctico y con el cual se puede cocinar muy muy bien y obviamente un cartucho de estos de gas es muy recomendable es económico para comprarlo dentro de todo es accesible y con eso me cocino en en el camping un caliente agua para tomar un mate para tomar un té un café algo o directamente cocinar que he cocinado muy muy bien ya lo van a ver en en los vídeos que vaya realizando si van a mi canal de youtube y bueno después algún otro sencillo para para cocinar y no mucho más y después algo muy muy recomendable que también esto es una buena inversión en mi caso me la regalaron en mi caso me la regalaron pero si estaba estaba en los planes invertir que es en una marmita que es una marmita capaz que la primera vez que escuchas el término de marmita la marmita no es más que de cocina para el camping que consiste en una una pequeña hollita esta es para dos personas por lo tanto lleva una pequeña hollita una una pava de que hace medio litro un poquito más de medio litro de capacidad dos platitos una tablita para para picar para cocinar una pequeña sartén y bueno y nada más y viene en un es todo junto todo apilado de manera que ocupa muy muy poco espacio y es muy práctico para llevar tiene viene dentro de su propio estuche y demás y es realmente muy muy práctico para 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 cocinar ese es el equipamiento básico para un camping que llevo el equipamiento hay cosas a la moto que todavía me faltan terminar de equiparlo y el equipamiento de lo que es indumentaria y ropa para llevar como verán no son tantas las cosas que se necesitan les puedo asegurar que con eso se puede vivir excelente excelente en viaje con muy pocas cosas para concluir para concluir con con este podcast todas estas cosas que le voy contando son las cosas que yo fui armando que yo fui preparando a lo largo de ocho meses desde el inicio de este proyecto y son las cosas que me sirvieron lo hice bastante simple sin mucha planificación tal vez hay personas con de planificar mucho más son realmente soy planificar bastante bastante poco las cosas me gusta hacerlo así me gusta no tener tanta planificación y por eso lo hice así trate de de buscar lo más básico y tratar de llevar el equipamiento más básico y yo realmente en esta en este tiempo que estuve viajando me vino muy muy bien de hecho fui deshaciéndome de algunas pequeñas cositas que había llevado de más en el viaje y que bueno pero eso es parte de la experiencia de cada persona que que decide lanzarse con el tema de la indumentaria de moto con tema del equipamiento de la moto y demás no es para volverse demasiado loco o loca en ese sentido y decir bueno si no tengo la moto totalmente equipada no salgo si todo no tengo todo el equipamiento de camping no salgo si no tengo toda la indumentaria de ropa no puedo viajar es realmente un mito tenés una moto quieres viajar lo primero que tenés que hacer es subirse a la moto y viajar después la experiencia te va a ir dando decir bueno no puedo comprarme para un equipamiento de moto para un pantalón para un una campera bueno ver qué es lo que se tiene a mano y cómo se pueden solucionar las cosas para poder disfrutar de disfrutar de la moto y disfrutar de la ruta nada nada lo que yo les nombre en este podcast es indispensable nada 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 es indispensable hay una sola cosa que es indispensable para él para poder viajar en moto y es la actitud es la actitud y las ganas de subirse a una moto y salir a rodar si no tenemos la actitud y no tenemos las ganas realmente no hagamos nada pero si vos querés viajar en moto simplemente subirte a la moto y hace un viaje tal vez primero de 60 kilómetros de 40 80 y así paso a paso 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 a paso paso a paso ir sumando viajes cada vez más largos viajes con otras vivencias y paso a paso también ir equipándose para poder realizar un viaje de larga duración si es que está dentro de tus deseos la última recomendación es hacerlo paso a paso ponerse objetivos paso a paso primer objetivo comprarme el pantalón para andar en moto segundo objetivo comprarme la campera tercero objetivo y así te pones un objetivo lo cumpliste y te pones otro lo cumpliste te pones otro lo cumpliste te pones otro y cuando llegue el momento de salir a la ruta salís a la ruta con lo que tengas salir a la ruta con lo que hayas llegado a juntar salís a la ruta punto no se pospone el viaje por nada una vez que pusiste una fecha y esto creo que lo más importante de todo es eso pones una fecha y esa fecha se cumple esa fecha se cumple porque es lo que no estamos proponiendo y si no nos estamos fallando a nosotros mismos no le fallas a nadie si no te fallas a vos y eso es lo por ahí lo primordial gente muchísimas gracias por haberme escuchado muchísimas gracias por estar del otro lado nos estaremos encontrando en un próximo podcast esto fue historias de un viaje en moto por motoviajero el bambi buenas rutas buena vida